Música Hola Yuli, bienvenida aquí a la sesión al volante de Hispanoport, ¿cómo estás? Hola Andrés, ay, que rico paseo, gracias Aquí estaba antes de buscarte, que estaba viendo el cartel de la obra de teatro de la señora Inver La señora Inver Sí, sí, la señora Inver me tiene ahora mi mente ocupada y yo digo que me tiene secuestrada porque, claro, el ejercicio, digamos, de memorización de un monólogo siempre mucho más exigente que si estuvieses con compañeros, con la letra repartida aunque tengo un compañero muy especial que se llama Leo Aldana que él hará todos los papeles masculinos él hace mi esposo Guillermo Meneses, después Carlos Rangel y el escritor Diego Que es Diego Arroyo, mira, ¿y cuánto de señora Inver hay en la señora Restifo? Uy, muy poco, porque de verdad compararse con Sofía Inver es muy difícil es una personalidad muy compleja era ella además de tener una... de los logros que tuvo ella tenía una... empezando por el Museo de Arte Contemporáneo bueno, aparte de sus programas de televisión, todo lo que hizo en la televisión como periodista las páginas culturales del Universal evidentemente la relación que tuvo en Europa con importantes artistas que trajo después al Museo de Arte Contemporáneo era una mujer incansable, inquieta yo creo que yo soy más tranquila en eso hay un aspecto de su vida que no se conoce pues que se reveló también en el libro de Diego Arroyo Gil que está maravillosamente escrito que es que ella padecía de una angustia una angustia existencial que además sus doctores le decían que gracias a esa angustia ella hacía las cosas de esa manera apasionada, intensa y con una exigencia de puntualidad entonces era una mujer insaciable tú no eres angustiada yo me angustio de las cosas normales bueno, sí me considero una mujer con carácter ¿verdad? pero no soy intransigente ah, eso te iba a preguntar, mira no soy intransigente ¿por qué te lo iba a preguntar? porque mira, mira lo que conseguí ay, qué maravilla este libro era de mis padres tú podrías decir que yo, Yuli, te prestífue la intransigente yo no soy intransigente yo puedo ser obcecada, de repente un poquito testaruda si veo las cosas a mi manera pero... quisiera que, déjame detenerme aquí pero sí quisiera que tú leyeras aquí una parte que dice la propia Sofía y seas tú misma la que lo lea aquí desde tampoco sí, esta parte a ver si tú te compartes en eso, ok tampoco creo y no practico la habilidad y la dulzura femeninas no, yo soy muy dulce y muy maternal dulce de comida amigos en eso estoy en contradicción con todas las revistas y consejeras que en el mundo se ocupan de los problemas de la mujer y que se pasan la vida diciéndonos que hay que pasar agachadas o algo por el destino admito que la mía tal vez no es la manera de ser más aconsejable para todos los casos y todas las mujeres pero es mi manera de ser y sin duda por eso es justo que sea yo la intransigente bueno mira pero hay algo en lo que sí coincide con Sofía Sofía en sus dos matrimonios trabajaba con sus esposos tú tienes muchos años trabajando con Javier Vidal bien sea o tú lo diriges a él o él te dirige a ti y ustedes han hecho y entiendo que eso viene desde la época de la universidad exactamente porque nos conocimos en la coyuntura universitaria él siendo mi profesor de radio después fundamos un grupo de vanguardia, autoteatro que entiendo que fue lo más irreverente que ha ocurrido en la universidad católica sí, bueno, sí, éramos irreverentes, éramos unos muchachos pues, éramos muy jóvenes esa es la edad que corresponde a hacer las cosas irreverentes pero dicen los chismes de la católica que después no se ha hecho más nada irreverente en el teatro de la UCAP éramos como los enfants terribles del teatro universitario pero sí, es que ya nos acostumbramos a que hemos crecido como artistas juntos cada uno por su lado, a veces, porque él ya tenía su carrera de televisión yo en el 81 empecé la mía siempre trabajamos juntos, pero él tenía una carrera como actor y como director estaba haciendo sus pilinos antes de conocerme también entonces claro, cuando nos juntábamos fue perfecto porque teníamos las mismas ganas de hacer cosas no sé, mi signo es Leo ¿cuál es el de Javier? Javier es Tauro, él es serpiente pero nos hemos llevado bien fíjate, contra todos los pronósticos porque supuestamente Tauro y Leo no son una buena combinación como te digo, a veces me pongo testaruda, pero no, no soy intransista ¿y Javier este es Tauro? sí, pero él es un Tauro light no es así que hasta el final él tiene la razón, no, nada de eso ¿cómo es tener una familia donde padre y madre son actores, son directores? los hijos fueron seducidos por el campo artístico y no porque ni los encaminaban y les dijimos ustedes tienen que hacer lo mismo que nosotros no, nosotros fuimos testigos de lo que ellos querían hacer en su vida y bueno, lo tenían en los genes, genéticamente lo tenían pues pero ha sido muy rico, ¿sabes? porque esa brecha generacional o ese adolescente rebelde que se revela ante sus padres de que no quieren hacer lo que los padres dicen en este caso ellos querían hacer lo que nosotros queríamos o sea, perdón, lo que nosotros hacíamos entonces el teatro siempre nos unió, la actuación siempre nos unió ellos estaban locos por ver todas las obras cuando eran muy chiquiticos había obras que no podían ver claro, evidentemente claro, porque el grupo Osteja también era irreverente a lo ha sido siempre sí, sí, entonces bueno, ellos crecieron en ese ambiente y de una manera natural prácticamente ¿qué te estresa a ti más? ¿ser director o ser actriz? creo que ser actriz, pero ese tipo de estrés es el que esa responsabilidad que uno tiene con el público de llegar a la meta, inclusive de esa inquietud que uno tiene si va a gustar, no va a gustar, va a ser así esas cosas que uno, pues el artista siempre tiene esas dudas esas inseguridades como buen artista pues todos los artistas del mundo tienen eso, ¿no? mira, ¿cómo es una actriz cuando se le va la luz en plena ola de teatro? bueno, a mí se me fue en terror en la obra terror ¿te dio terror? no, porque no me dio tiempo de reaccionar fue todo tan rápido que lo primero que hice fue acudir a mi director que además es actor que es Héctor Manrique y le digo, bueno, y entonces ahora y él dice, sigue y claro, cuando yo me volteo porque le doy la espalda al público en ese momento y yo me volteo y veo las linternas todos los celulares prendidos y yo digo, wow vamos a seguir fue una experiencia maravillosa primero de resistencia en el sentido de que no no nos vamos a ir de aquí yo no me voy de aquí este es mi teatro este es mi espacio nosotros y el público nos acompañó en eso es decir, el público dijo no, vamos sigan, sigan no hay luz, no importa nosotros nos quedamos y hasta el final o sea que el teatro ha servido a ustedes como ay, el teatro para nosotros ha servido nuestra vida pero digo, en este momento tan duro que sus hijos se le fueron etcétera que estén bien solos el teatro nuevamente vuelve a ser el refugio de ustedes claro, pero no ha dejado de serlo fíjate porque somos de los privilegiados que siempre el teatro ha estado allí en las buenas y en las malas tú sabes que la televisión no es así la televisión tuya caías en un proyecto y de repente tenías un año sin trabajar en televisión y nosotros teníamos el teatro ¿cómo visualizas tú esa Venezuela? digamos, desde el punto de vista de lo que debería ser el teatro y los medios audiovisuales el rescate de la televisión bueno, yo visualizo si esto viene con aires de posibilidad de renovación de que el país se renueve yo sé que muchísima gente va a querer regresar va a querer invertir y eso se va a reactivar el teatro siempre ha estado allí bueno, Yuli, muchísimas gracias por haber estado aquí con el volante fue un paseo muy rico de conversación y bueno, espero que la gente vaya a ver el próximo proyecto que es la señora Inver cuatro, ¿verdad? cuatro funciones 23, 24, 25, 26 y, ¿qué más? y van a estar en Miami también y vamos a estar en Miami bueno, que están entre Miami y, ¿qué tal? sí, nosotros vamos y venimos porque nos, bueno porque nos llaman vamos, pero aquí pero ustedes aquí siguen aquí siguen en ese, en ese, en ese refugio llamado el teatro sí, sí vale, muchísimas gracias bueno, gracias gracias Andrés cuídate